Si eres principiante y se te complica hacer un ahumado, hoy te voy a enseñar. Usa un poco de cinta de sida. Por toda tu cuenca vas a difuminar el marrón más cálido que tengas. Y luego vamos a difuminar un tono terracota o ladrillo. Vamos a crear un efecto de degradado. Aquí en el párpado vas a aplicar el marrón más intenso que tengas. Niña de agua aplica un delineador marrón. Luego sellalo con el marrón intenso. Tienes un ahumado súper fácil.